Música Me ha dado momentos increíbles Yo creo que al final hay que ponerse al nivel de los hombros Y ya está Música Es un sentimiento que no te puedo describir con una sola palabra Pero es mi vida Música Nací pegando tiros Y si no pasa nada me moriré pegando tiros Música Salir al campo con los perros Aunque fueran 10 minutos Eso me daba vida Música A mí la caza La vivo Es todo La verdad es que cuando la veo guiar El corazón se pone a 100 Música Nací siendo cazadora Y moriré siendo cazadora Ah estoy resfriando Música Dale que yo ya estoy cogiendo Música Lo tenemos Música Corta eso no lo saques 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 Gracias.